Chaval, que tu culo huele mal. Dile a tu mamá que te cambie el pañal. Hola. ¿Puedo jugar con vosotros? Contraseña. ¿Un, dos, tres, cuatro? No. ¿Contraseña? No. Enséñame tus tazos. Buah. Mira. Te cambio a mi palquia por el que quieras. No, no son los mismos tipos de tazo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué haces? Pero tú eres tonto, tío. Ese es mi sitio. El que va a Sevilla, pierde su silla. No. No.